Es justo que Cristiano tenga una buena temporada. Sí, lo tiene merecido, tanto él como Ribery, cualquiera de los dos que hubiese ganado, creo que merecido porque tuviera un gran año. ¿Qué te deja, no? Dirigiste, es más importante los premios en equipo, pero igual, viniste, participaste. Obvio, es un premio importante, un reconocimiento muy lindo, como dije hoy en la conferencia, el hecho de ya estar entre los tres acá, creo que es un premio. Y nada, como dije recién, lo ganó Cristiano y merecidamente. ¿Y otros compañeros tuyos también en el once ideal, bastantes? Sí, la verdad que sí, que ojalá el año que viene eso podamos repetir una vez más. Creo que ya son varios años donde el Barcelona viene poniendo varios jugadores en el once del FIPRO, así que creo que bueno.